Ahora si ya valió madre este pedo José Luis Agar lo retamos a que se la coma toda No mamá La perrona especial No tiene pedo hombre, nomás que se enfríe tantito compi porque Ya le chingé todo con el tenedorcito Todo lo de alrededor Y ahorita le damos una mordida a la A la clásica de él Es la perrona especial clásica Perrona especial clásica Es carne con chile Dios Milton también se la come toda De la semana que entra va Dios Milton en la carreta del norte Va a Televisa y se va a pagar poco nosotros Está palabreado Dios Milton si cada vez que viene Dios Milton No dice que no se operó Él nomás con la puramente Está como la morra que le dijo El primo Borum se la aventó Que me echaste los mecánicos adentro Si le dijo la vieja No viste que estas operadas Si pero de las chichis ¿Quién es la aventura esa? El Ulises Hansel trae un trae un de este Trae el primo Borum Que se cuenta que es el perro Borum Pero es el primo del Borum ¿Tú sabías que Ulises era músico de Oscar Burgo? ¿Eh? No te lo sabes No Esto acaba la lira con Burgo Si ahí me tocó verlo Ahí me tocó verlo aquí en el Rincón de Venancio Era no El Rincón de Venancio Con una guitarrita Que no sé Que era nomás un presto Ándale Y tocaba el grupo Antes de que existía el perro Borum Oscar Burgo Este era ventíluco Antes de que se recalque Todo el perro Acaba un pinche muñeco Y una No, si la chinga Y se peleaban los pinches Tomaba botas Un muñeco de él Lo ponía bien marihuana Y empezaba el plato a mano Yo me acuerdo de una canción Pato y Brundango se llamaban Me acuerdo yo del fiete Luis de Hansel Que cantaba una canción Que decía Mariposito Mariposón Te gusta el baile Y el vacilón Y se aventaba un chito chito joteando Es cierto Puta Pro show Le hacía la flaca Le hacía así ¿Qué curada estaba? No se embarazó En esa época Cagoteábamos Hasta la ficha La ficha No más ¿Cómo está? La neta Mira Aquí en Sonora Se comen sabroso Mariscos de poca madre ¿Y a esa sonda Se comen mariscos? ¿Ya a esa sonda Se comen mariscos? Yo tengo un amigo Que tiene un restaurante De mariscos muy bueno Aquí Pues ya hay tiempo Mañana A lo mejor Me dices Y te invito para allá Y para cargar pila Porque ya saben que No vengo bien exprimido Mi vieja si me manda Cuando voy a giras No le des tipa a mi vieja Antes de que se vayan Como que le quiere sacar gas Cuando te quería robar la gas De la camioneta Oye ¿Y con manguera cristalina O oscura? Aperladita Para que se desantoque Aperlada Aperladita Aperlada Aperlada